La persona tiene un proceso inflamatorio crónico, no lo conozco, pero si se fijan que se ve como algodonoso, literalmente el vaso sanguíneo se ve recto, pero cuando su tejido está demasiado inflamado, lo oprime, por lo cual nada más se ve la parte superior del vaso, aunque este vaso es todo esto, como está aquí, digamos la palabra pisado, solamente se ve la parte superior, y no se ve una circulación correcta, sobre todo se ve la irregulación.